MISIÓN CRISTIANA MISIÓN CRISTIANA Para terminar todo el capítulo hasta el versículo 20 Ahí nos quedamos en el verso 8, ¿verdad? Ahí terminamos el estudio de la semana anterior Entonces vamos versículo por versículo Ese es lo bonito, lo lindo Cuando uno estudia la Biblia de manera responsable y seria Dice el verso 9 entonces Y Abraham partió de allí Caminando Yendo hacia el Neguet Hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande El hambre en la tierra Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Sarai, su mujer He aquí Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios Dirán Su mujer es Y me matarán a mí Y a ti te reservarán la vida Ahora Ahora pues Di que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto Los egipcios Vieron que la mujer era hermosa en gran manera También la vieron los príncipes de Faraón Y la alabaron delante de él Y fue llevada la mujer a casa de Faraón E hizo bien a Abraham a causa de ella Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos Mas Jehová hirió a Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa de Sarai, mujer de Abraham Entonces Faraón Llamó A Abraham Y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me Declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste Es mi hermana Poniéndome en ocasión de tomarla Para mí por mujer? Ahora Pues He aquí tu mujer Tómala Y vete Entonces Faraón Dio orden A su gente Acerca de Abraham Y le acompañaron Y le acompañaron Y a su mujer Con todo Lo que tenía Hasta ahí vamos a dejar la lectura Por favor tome Su asiento Si es tan amable El tema que vamos a desarrollar en esta En esta noche Le hemos colocado como nombre La prueba La prueba de Abraham La prueba de Abraham Quiero Antes de Entrar en el desarrollo De la temática Y Y dar una introducción Quiero decirles Estas expresiones Enlazando con lo que ya hemos Culminado la semana Anterior Que creo que El mensaje Estuvo bastante Enriquecido Y quizás no todo Usted lo haya retenido Pero Algunos detalles Ya sea Pocos Que fueron interesantes Para usted Los tomó para usted Y creo que lo que No olvidamos Es acerca De los Aspectos Que mirábamos O desarrollábamos Que era precisamente Ciertos Aspectos Que caracterizaban La vida De Abraham En ese Obedecer a Dios Cuando salió de De Arán Entonces Veíamos Esos aspectos Y Lo voy a mencionar Para enlazar con el tema De hoy Que es que Abraham Hermano Él Nunca hizo Ninguna edificación Con materiales Con materiales Resistentes Él Lo que Hizo Cuando Iba en ese Caminar Hacia el lugar Donde Dios Le había prometido Que lo iba a llevar Él se asentó Pero con Con una tienda De campaña Lo diríamos nosotros Como lo hacen Los árabes Los beduinos En el desierto Y yo le daba La interpretación A ustedes La semana anterior Acerca De ese hecho Lo cual Todos sabemos Que eso significaba El peregrinaje De Abraham Entonces Que él No estaba Aferrado Agarrado A la materia Esa es una Característica Que tiene que tener Todo cristiano Y se lo decía Porque alguien Puede entenderlo De manera Sencilla Y decir Ah pues Ya vieron Que no es Bueno Que uno tenga Casa propia O que Uno viva En una casa Con materiales Resistentes No que hay que Vivir en una Champita Sería ridículo Pensar de esa Manera ¿Verdad? Abraham lo hizo Porque él sabía Que no podía Permanecer Hermano Estableciéndose Él como persona En un solo lugar Cuando Dios Ya le había Determinado Que le iba a llevar A un lugar El cual Él Se lo iba a dar A él Que inclusive Usted mismo Lo sabe Que es La tierra Prometida O sea La Canaán Terrenal Entonces No podía Quedarse establecido En un solo lugar El pensar De manera sencilla No engrana Con la explicación ¿Verdad? Con el estudio Entonces Si uno Es bendecido Usted tiene casa Usted alquila Casa Quizá le han dado Un lugar En donde Vivir Nunca Poner nuestra Mirada Hermano En lo que Dios nos ha dado Es decir Que nuestro corazón No esté allí Hay un texto En la Biblia Que dice Que donde quiera Que esté nuestro tesoro Ahí estará Nuestro corazón Cuando nosotros Sabemos que Nuestro caminar Por este planeta Por esa tierra No es algo Que habremos De hacerlo De manera Permanente Usted y yo Somos peregrinos Como Abraham Somos peregrinos Y extranjeros Entonces No somos De aquí Hermano Lo que recibimos Como bendición Es para Mientras Estamos aquí Pero nunca Poner nuestro Corazón allí Y nunca Verdad Actuar De manera Incoherente Decir Esto es A nadie Me lo va a quitar Verdad Esto me lo voy a llevar Cuando partan Nadie Puede Puede Decir Eso Verdad Las cosas Materiales Son Perecederas Lo único Que permanece Es lo De Dios Por eso es Que cuando Uno lee La Biblia Y encuentra Frases Como estas El mundo Dice Pasa Y sus deseos Y lo único Que permanece Es lo De Dios O sea Todo pasa La materia Pasa Todo lo Que el hombre Realiza Todo lo Que el hombre Disfruta Pasa Y lo que Lo único Que tiene Permanencia Es Es lo De Dios Entonces Que no se Nos olvide Que somos Peregrinos Y no Afianzarnos Nada acá Porque no podemos Hermano Acuérdese Lo que le sucedió A la esposa De De Lot Más adelante Conforme vayamos Avanzando En los estudios Vamos a llegar Hasta allí Que ella Recibió El mismo Asesoramiento Que Lot O sea Le voy a la oportunidad ¿Verdad? Porque Lot Le dijo a los ángeles Mira Así parafraseándolo No podemos llegar Hasta donde tú Nos estás diciendo Nos va a alcanzar El juicio Permítenos llegar Hasta Soar ¿Verdad? Que era un lugar Diferente Ahí Entonces Los ángeles Claro Le dijeron Vete Y la recomendación Era Váyanse Y no mire Para atrás Apresuren Su paso Entonces Ellos comenzaron A salir De Sodoma Y Gomorra Cuando salieron Había una persona De entre los cuatro Que iba allí Bueno Para decirles esto De los cuatro Que iban allí Tres de esas personas Tenían Su vida Muy arraigada En los valores De Sodoma Para ello De manera personal No hubiesen querido Dejar Sodoma No hubiesen querido Dejarlo Era Sus dos hijas Y su mujer Las dos mujeres Ya tenían novios Paganos Y cuando alguien Tiene novio pagano Su corazón Está allí Está enamorada De una persona Hablándolo En el aspecto físico Y porque Dios intervino Y su mujer Que ya había puesto Los negocios Del pollo campero Ahí Ahí Estoy parafraseando Hermano Para que usted Tenga una idea Sale Y en lugar De apresurar El paso De ir Pendiente De lo que De lo que estaba Por delante Dice la Biblia Que ella volteó A ver para atrás Le dio su mirada Hacia atrás Y se convirtió En estatua De sal La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué Volteó A ver Hacia atrás? Porque su corazón Estaba En Sodoma Y Gomorra Entonces Que no se nos olvide A nosotros Que nuestra morada No es aquí Hermano No es aquí Aquí vamos De paso Nosotros Un día Vamos a llegar A un lugar En donde Nada se nos va A quitar Donde No vamos A tener Ningún problema Aquí El ladrón Hurta ¿Verdad? Roba Siempre va a haber Ese problema Pero allá no Allá no hay ladrones Allá todo es Dicha Eternal Con el Señor Alábele que Él vive Ese primer principio O característica Yo de manera personal Digo Estudio para venirle A dar de comer a usted Pero a pesar de estar dándolo De acá Del púlpito Yo me lo agarro Para mí Y digo Señor Todas las bendiciones Que nos vas a dar Ayúdanos A no Tener nuestro corazón En eso Usted cree Aquí estamos En construcción Y se ve bonito ¿Verdad? Pero esto va a quedar aquí ¿Y por qué lo está haciendo entonces? Para que ustedes Estén cómodos Para que ustedes Tengan algo diferente Por eso lo estamos Haciendo Y usted lo ha entendido Pero esto va a quedar aquí Lo único Que nos vamos a llevar Cuando partamos Son nuestras obras Yo lo agarro Para mí eso Me lo afianzo Que nuestro corazón No esté En las bendiciones Que tú nos das Queremos seguir amándote Le he dicho yo al Señor Ya sea que no nos des O nos des Queremos amarte Por lo que tú eres No por lo que nos das Por eso es que hay un hombre En la Biblia Que parece Parece locura Lo que él escribe ¿Verdad? Él decía Que él Podía estar satisfecho O estar en contentamiento Ya sea En escasez Como en abundancia Pero él ya Había ¿Qué le digo? Se había habituado A esa forma de vida Ya sea que Dios le diera Gloria a Dios Ya sea que no le diera Gloria a Dios Él estaba En ese contentamiento Segundo Para que usted vea Lo que estamos Enlazando ahorita Porque lo estoy dando Como en forma de introducción Abraham Cuando llegó A cierto lugar Dice que estableció Un altar Un altar Para adorar a Dios Que nunca se nos olvide Esa característica Que el altar Si Abraham Lo creó Para Engrandecer a Dios Y adorarlo Eso tiene su significado Les decía La semana anterior Y es que Eso lo hizo Para tener comunión Con Dios Entonces Que nunca se nos olvide Que hay un enemigo El cual No nos da tregua A nosotros Él no da tregua Satanás No descansa Él no descansa Si no descansa Entonces Ese archienemigo Habrá de hacernos La vida imposible De tratar De coartar O de obstaculizar Que nosotros Culminemos Nuestra carrera espiritual Pablo lo dijo Que nuestra lucha No es Contra carne Ni contra sangre Y por eso Es que él mismo Escribió En una de sus epístolas Diciendo ¿Verdad? Que teníamos Que estar Preparados Para el día Malo Usted y yo Tenemos que estar Preparados Nunca se nos Olvide Que en esa Preparación Se incluye La comunión Con Dios Dice la Biblia Por ejemplo Si alguien le quiere Hacer frente Al diablo Que es el archienemigo Dice Someteos a Dios Resistid al diablo Y él huirá De vosotros Una persona Que no se somete Mucho menos Va a tener Comunión con Dios Si usted Es negligente Es un descuidado Ya ha comenzado Su carrera espiritual O ya tiene años Usted sabe Por qué ha tenido Bajones espirituales Porque en más De algún momento Usted dejó Dejó de congregarse Dejó de leer La Biblia Dejó de orar Entonces Usted Se confió Nunca Tenemos que Confiarnos En nuestra Propia humanidad Entonces Al establecer Estos dos Aspectos Para que no Se nos olvide Verdad Oiga una ambulancia Hermano Ese es Buen pito Mira Yo creo que La CUP verde Es Un comando De salvamento Siempre les he dicho Verdad Lleven sus hijos Antes de entrar Ahí está la escuela Bíblica Acostúmbrenlos Este no es parte Del mensaje Pero yo cuando Hacía eso Con mis hijos Yo les hacía Una señal Y ellos La entendían Chiquitos Me acuerdo Que uno De ellos De Wilber Cuando entró A estudiar En el colegio Juan Bueno Me hizo un berrinche Y él me conocía A mí Cuál era mi carácter Mi hijo Sé que me está viendo Allá en los Estados Unidos Y Le hice una seña Él Quería ir a gritar Le hice una seña Porque No papá No me dejes aquí Aquí hay el infierno Pero ahí se fue Acostumbrando Así fue Edúquenlos Que hay escuela bíblica Verdad Ellos van a ir aprendiendo Y si más gritan allá No vaya usted A consentirlos Déjelos hermanos Porque ahí No nos están torturando De vez en cuando Hay una hermana Que los peñizca Recomendaciones Ahí el hermano Arregla después El mensaje Él hace Lo que tiene que hacer Para que esto no salga Pero volviendo Verdad La temática Que no se nos Olvide eso Hay que mantenernos En la comunión Con Dios Y no olvidarnos Que somos Peregrinos Ahora Ahora entendió ¿Cuándo no entendemos El principio Esos dos elementos O características Y se nos olvida Que somos peregrinos Se nos olvida Que tenemos que tener Comunión con Dios ¿Cuál va a ser el resultado De todo esto? Si yo caprichosamente Digo Yo no tengo tiempo Para nada Sino solamente Para mi negocio Ahí va a ver Usted el resultado Y eso es lo que Vamos a analizar hoy Eso es lo que Vamos a analizar hoy Si algún día Usted decide Dice Oh no me gusta Ni congregarme Porque eso De congregarse Ya puedo quedarme En la casa Y seguir siendo cristiano Esa es su propia Filosofía Y si nunca Se lo han dicho Usted está equivocado Usted está equivocado ¿Verdad? Yo soy cristiano Y no me congrego Está equivocado Usted es cristino Pero no cristiano Un verdadero cristiano Tiene sed Por la palabra Tiene hambre Por la palabra Busca Tiene anhelo Ama la palabra Un cristiano Un profesante No Pero se le olvida Dice Ah que pues No lee la Biblia No ora Y se le olvida Que es un peregrino Y acumula materia En esta tierra Materia Tras materia Y que pues Mi dinero Es lo importante Aquí Está bien Hágalo Pero este es el resultado Cuando hay ese tipo De proceder Y no hay ninguna Preparación Para enfrentar El día malo El día malo Entonces la persona Le va a tocar Pelear en sus propias fuerzas Enfrentar los vejámenes Que vengan O las pruebas Que vengan a este mundo Por su propia fuerza Por su propia fuerza Por su propia fuerza Y con nuestra propia fuerza No podemos Permanecer Esa es una En el evangelio Con nuestra propia capacidad No podemos Enfrentar Al enemigo Al enemigo No podemos Hermanitos Amados La continuación En este estudio Ya le dije el tema La prueba De Abraham Así como la misma Biblia Biblia Saca a relucir Los errores Que ellos tuvieron Y de eso Vamos a hablar Hoy Ya dejamos Atrás El dejar de hacer Tiendas Ahora Incluimos Y dejamos Atrás también Lo que es El altar Ya no lo siguió Haciendo Se le olvidó El hacer Altar a Dios El seguir haciéndolo El seguir exaltando Teniendo comunión Con Dios Adorándolo Dice el versículo 9 Y Abraham Partió de allí Caminando Yendo Hacia el Neget Hacia el Neget Queda entender esto De que Abraham Deja el sitio Donde estaba Eso implica que Que algo estaba sucediendo Hermano Algo se estaba dando Para que Se denote Tal acción De caminar Es porque algo estaba sucediendo Dice que caminando Yendo hacia el Neget Partió Y Abraham Partió de allí Caminando Yendo hacia el Neget Es muy interesante Cuando uno Inquiere Investiga ¿Verdad? Hacia donde es que Abraham fue Rumbo hacia un sitio geográfico Que quedaba Hacia el sur Este lugar Del Neget Quedaba al sur Para ir hacia el sur Él tenía Que caminar Pero en ese caminar Ya Había cambiado Su condición espiritual Abraham ya no era el mismo Hermano Ya no era el mismo Eso Vamos a ir aplicándolo Le puede suceder a cualquiera Cuando uno mismo Tiende Tiende A descuidar Lo que yo acabo De mencionarle Que no se nos olvide Que somos peregrinos Que no se nos olvide Que somos necesitados De Dios Y que tenemos Que tener comunión Con él Cuando él va Hacia el sur Dice que se dirige Hacia el Neget En el hebreo En el hebreo La palabra en el hebreo Neget Es la expresión Literal Lugar seco O sea que Él va al sur Buscando El lugar seco Para ahí va Entonces Pero ¿Qué era lo que sucedía Entonces pues? Si Abraham Ya no era el mismo Pastor Pero tenga cuidado Usted está hablando Del 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 Patriarca Está hablando Del amigo De Dios Está hablando Del padre De la fe Si Usted Lo dice Y lo ha leído Mi respeto Hacia él Si pero alguien Puede ser Muy exaltado Alguien puede Tener acercamiento Platicar Cara a cara Con Dios Pero cuando Tiende A descuidar Su vida Eso puede Llevarle A cometer Grandes Errores Porque si Los grandes Han caído Que no será De nosotros Por eso es que No tenemos Que ser negligentes Estamos hablando De un grande Aquí Que más de Alguien puede Decirlo De manera Sencilla Y humilde No le llegamos A los Cayos Abraham No le llegamos A los Cayos Pero ya no era Él El mismo Abraham Físicamente Era el mismo Pero espiritualmente No Entonces ¿Qué es lo que Produjo esto? El por qué Entonces De ese Irse Hacia el Neget Lugar seco Siga leyendo Por favor El versículo 10 Ahí lo Dice Hubo Entonces Hambre En la Tierra Esa es la Respuesta El por qué Abraham Caminó Hacia el Sur Hacia el Neget Lugar seco Por qué Porque había Hambre En la Tierra Repita la Frase Conmigo Había Hambre En la Tierra Por favor Vaya Apuntando Algunos Puntos Que le van A servir De mucho En su Recorrido En su Recorrido Como Peregrino En esta Tierra Para no Cometer Los Errores Porque este Es como un Espejo Hermano Si nosotros No aplicamos Sabiduría Nos va a ir Mal Nos va a ir Mal Se fue de Allí Del lugar Ese Donde estaba Él Geográficamente Porque había Hambre En la Tierra Y dice el Verso Número Diez ¿Verdad? Y descendió Abraham A Egipto Para morar Allá Porque era Grande Vuelve a repetir La frase El Hambre En la Tierra Júzguen Usted Cuando Lea Texto Por Texto No Lea La Carrera Léalo De manera Minuciosa ¿Verdad? Y se va A ir dando Cuenta A usted Que ese Personaje Ya no era El mismo Ya no era El mismo En primer Lugar ¿Por qué No era El mismo? Porque Él no Tenía Que irse Hacia El sur Hacia El neguer Buscando Egipto Porque En primer Lugar Abraham Sabía Que El Irse Hacia Ese Sitio El lugar Seco Y luego Ir a Egipto No era El lugar Apropiado Él tenía Ese Conocimiento Porque Él Conocía La Cultura De Estos Países O Ciudades Que Eran Paganas En Las Ciudades O Países Paganos Eran Países O Ciudades En Donde Se Practicaba La Adoración A Diferentes Dioses Los Paganos En Estos Países Él Lo Sabía Porque De Allí Había Sido Sacado De Ur De Los Caldeo Pues No es Que Digan Me Lo Contaron Y No Sabía No Él Sabía De Manera Personal Física Que En Los Países Paganos Se Practica La Idolatría Los Hombres Son Inmorales Son Características Impregnadas En Países Donde No Hay Adoración Al Dios Verdadero Él Sabía Eso Llega El Hambre Y Parece Ser Que Por No Haber Permanecido En Las Cualidades Que Hemos Mencionado Tuvo Ese Bajón Espiritual Porque Si Alguien Permanece Haciendo Altar A Dios Adorándole Reconociendo Su Majestad Uno Tiene Estrechez Tiene Intimación Con Dios Y No Olvida Lo Que Dios En El Pasado Le Ha Dicho A Uno Porque Sin El Pasado Dios Fue El Que Lo Llamó A Él Para Que Saliera De Ur De Los Caldeos Acaso Dios No Podía Darle La Provisión En Su Peregrinar Acaso Dios No Podía Sostenerlo Al Salir El De Ahí Digan Amén Pues En la Boca Cerrada Ustedes Hermanitos Dios Es Proveedor Dios Es Sustentador Creen Que Dios Puede Sostener O Proveer A Alguien En El Desierto Claro Que Si Pero Eso Se Cree Cuando Uno Tiene Fe Cuando Ya No Hay Fe No Hay Nada Se Pone En Tela De Juicio La Palabra Se Pone En Duda La Palabra Y Uno Sabe Que Mientras Mantenga Su Fe En El Señor Dios Se Encargará De Uno Hay Bien El Fin Del Mundo Le Dicen A Uno Que Venga Yo No Dependo De Lo Que La Gente Diga Yo Dependo De Lo Que Dios Dice En Su Palabra Esa 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 Hay Fe Hay Confianza En Lo Que Dios Ha Dicho En Su Palabra No Hay Duda La Duda Viene Cuando El Bajón Espiritual Está Si Él Hermanos Si Hubiese Mantenido Confiando En Dios No Se Mueve De Allí Pero Desde El Momento En Que Él Comienza A Caminar Hacia El Sur Ya No Era El Mismo Eso Le Puede Pasar A Cualquiera Por No Decirlo Mejor No Lo Voy A Decir De De Esa Manera Eso Ya Nos Pasó Muchos De Los Que Estamos Aquí Y Les Sigue Pasando A Muchos Y Se Siguen Dando En La Cara Porque Cuando Alguien Toma Ese Tipo De Actitud Entonces Se Está Desconfiando De Lo Que Dios Ha Dicho Hay Frases Que Rezan En La Biblia En Los Evangelios Que El Señor Mismo Aconsejó A Sus Disípulos Y A Las Personas Que Le Escuchaban En Su Época El Señor Les Dice Que Ellos No Tenían Que Tener Las Cualidades Que Tenían Los Paganos Los Gentiles Porque Un Pagano Escúchenme Bien Si Hay Un Pagano Aquí Porque Hay Cristianos Que Se Hacen Pasar Por Cristianos Y No Son Cristianos Son Paganos Más Bien Óiganme Bien Paganos El Señor Les Enseñó Estos Principios Por Qué Os Afanáis Las Personas Paganas Se Afanan Que Habrán De Comer Que Habrán De Vestir Y Les Pone El Ejemplo De Los Animalitos Así Parafraseando Quién Le Da De Comer Al Conejo Y Al Cuyo Quién Le Da De Comer Y Cuida De Las Aves De Los Cielos Quién Viste De Hermosura A Los Lirios Del Campo Dios Si Él Tiene Cuidado De Los Animales Y De Las Aves Diciéndolo Así De Manera Literal Resumiendolo La Flor Y La Fauna Él Tiene Cuidado De La Flor Y La Fauna Cuanto Más Nosotros Que Fuimos Creados A Imagen Y Semejanza De Dios Más De Algún Pagano Hay Ahí Escuchando Que No Puedo Congregarme Ni Servirle Al Señor Porque Tengo Que Trabajar Pagano Conviértete Porque Eso es Asimilar El Comportamiento De Los Mundanos Dios Está Bien Saque Su Pro Conceptos Que Vienen O Provienen De Su Propia Sabiduría Y Que Pues Ese Pastor Cree Que Él No Sabe Que Si Yo No Trabajo No Como No Entendido El Pagano Que La Biblia Dice Que No Solamente Del Pan Vivirá El Hombre Si No De Toda Palabra Que Emana De La Boca De Dios Los Que Son Cristianos Me Entienden Que Hay Un Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra Que Su Cuidado Lo Tiene Hacia Nosotros Si Él Cuida De Las Aves Cuanto Más No Cuida De Nosotros Que Somos Sus Hijos Principios Que Tenemos Que Ir Asimilándolos Y Que Vienen A Pegar Al Corazón Del Hondo Orgulloso Y Que Al Aplicarlo O Al Desecharlos Usted Va A Tener Reprecuciones Y Desecha Si Lo Aplica Usted Va A Ser El Bendecido Repite Esta frase Conmigo Por Nada Me Afanaré Mantendré Mi Confianza En Dios Pase Lo Que Pase Lo Que Ha Dicho Hoy Hoy Mismo El Diablo Lo Ha Oído Y Va A Ser Probado Lo Que Ha Dicho Porque Esto Podemos Estar Señalándose A lo Abraham Aquí Ya Vieron Que También Ese Hombre Abraham Falló El Padre De La Fe Si También Nosotros Porque Más De Más De Alguna Mujer Su Marido La Dejó Y Ya Quiere Ir Al Mundo O Más De Algún Hombre Su Mujer Lo Abandonó Y Quiere Irse Y No Usted Acaba Decirlo Pues Pase Lo Que Pase Pase Lo Que Pase Si Tu Mujer Te Traiciona Mantente En La Línea Del Señor Si Tu Hombre Te Traiciona Mantente En La Línea Del De La Fe Si Te Amenazan No Hagas Como El Mundo Actúan De Manera Vengativa Mantente En La Línea De La Fe A Nosotros Nos Gusta Que Nos Hablen De Bendiciones Verdad Y Que Nuestro Caminar Va A Ser Recto Hasta Llegar A La Patria Celestial En El Caminar Aparentemente Comenzamos En Rectitud Y Dicimos Que Bonito Es Vamos Recto Por Aquí Recto Recto Pero Ese Camino Recto Que Iniciamos Van A Haber Cruces O Van A Haber Retrocesos El Camino Hacia Allá Hacia La Patria Celestial En Esos Retrocesos Se Van A Volver Más Largos Más Largos Eso Se Va A Dar Pero Si Serán Más Largos En Esos Retrocesos En Esos Bajones Espirituales Que Tenemos Que No Pensábamos Que Iba A Ser Así Porque La Biblia Dice Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos De Mi Camino Vuestros Caminos Cuando Ya Estamos Ahí Es Que Nos Damos Cuenta Yo Nunca Pensé Que Esto Me Hiera Pasado A A Y Lo Está Pasando Pero Que Tengo Que Hacer Pastor Manténgase En La Línea De La Fe El Día En Que Usted No Se Mantenga De La Línea De La Fe No Culpe A La Iglesia No Culpe A Los Hermanos Usted Fue Fue El Que No Quiso Por Su Orgullo Poner Por Obra En Práctica La Palabra Que Se Le Enseñó Aquí Porque El Señor Nos Apercibe A Tiempo Que Tenemos Que Estar Sabedores Que Tenemos Que Caminar Como Peregrinos Y En Ese Peregrinar Nunca Dejar De Tener Comunión Con Dios La Comunión Trae Fe La Comunión Nos Hace Elevarnos La Comunión Nos Hace Estar Estables La Comunión Nos Hace Estar Firmes La Comunión Nos Hace Caminar Con Madurez Que Paso Con Abraham Desconfió De Dios Y Desciende Al Neguete Y Dice La Frase Del Verso 10 Como Hubo Hambre Verdad Entonces Descendió Abraham A Egipto Que Terrible Es Eso Cuando Egipto Si usted Lee La Biblia Egipto Egipto Ya Hemos Hablado Aquí Del Tipo Y Del Antitipo Verdad Yo Se los He Explicado Aquí Egipto Representa El Mundo Egipto Es Un Tipo Del Mundo Como Había Perdido La Confianza En Dios A Donde Descendió Abraham Al Mundo Cuando Alguien Ya No Tiene Permanencia Y Comunión Con Dios A Donde Se Va Al Diablo Al Mundo Donde El Diablo Tiene Control Porque Él Establece Un Sistema Es Al Mundo Algunos De los que Están Aquí Ya Están En El Mundo Lo que Pasa Que Todavía Vienen A la Iglesia Aquí Por Hacer La Pantomima No Porque Están En El Mundo Si El Saludo Les ha Quedado Nada Más Dios Le Bendiga Son Nada Porque No Evidencian Cambios No Hay Fe No Hay Entrega Oh Siento Una Presencia De Un Respaldo Tremendo Vamos Comenzando Yo Creo Que No Voy Terminar El Mensaje No Tienen Nada Todavía Voy a la Iglesia Dicen A Que Viene Si Está En El Mundo Habrán Descendió A Egipto Que Es Un Tipo Del Mundo Y Representa El Mundo El Descender A Egipto Por Pero ¿Por qué Descendió A Egipto? No había Comida Allá Pero Si Él Hubiese Confiado La Fuente Ahí Está Nunca Viste Ustedes La La Gran Como diría La Expresión Lo Lo que Hoy Se Da Con Israel En El Desierto Allá En Medio Oriente Es Una De Las Naciones Más Próperas En El Desierto Hermano En Medio De Tanta Hostilidad Cuando Presentan Los Atractivos Turísticos De Israel Es Lo Más Bello Que Hay Fuentes En Medio Del Desierto Pero ¿Quién Los Tiene Así? El Dios Que Puede Convertir La Sequedad En Fertilidad Es Es Cuando Hay Fe Hermano El Diablo Le dirá Más De Alguado Le dirá A usted Hermano Muévase No Deje Todo A Dios Es Que A Dios Hay Que Dejarle Todo En Este Peregrinaje No Tenemos Que Agregar Elemento Humano Fuerza Humana No Es Como Dice La Biblia No Es Con La Fuerza Humana No Es Con El Elemento Humano No Es Con Espada Ni Con Ejército Si No Dice El Señor Con Mi Santo Espíritu Es Eso Te Con Comportamiento Que Hay Cristianos Que Vienen Al Mes Porque Te Pregunto Es Que No Me Lo Permite Mi Negocio Si tu Negocio Tú Tienes Que Poner Las Reglas Yo Tenido Negocio Y Jamás Negocio Me Impone A Mi Yo Impongo Si Iba A Vender A San Miguel Salía A 4 De La Mañana Si Iba A Otros Lugares Salía Más Temprano No Es Eso Lo Que Tiene Que Dominar A Usted Y Máximo Si Tiene Negocio Gloria A Dios Mano Tiene Un Medio Donde Echar Mano Es Usted Cambia Con Aquellos Hermanitos Que Son Empleados Ellos Dependen De Un Horario Desciende Egipto Desciende Al Mundo Ya No Era El Mismo Abraham Entonces Ahí En el Verso 10 Dice Que Descendió Esa Palabra Descendió Como Dicen Los Brujos A Quien Invocan Los Brujos Que Tienen Centro Al De Abajo Dicen Ellos Cuando Se Habla En El Concepto Espiritual A Quien Invoca Usted Al Que Está Sentado En Su Trono Arriba Cuando Usted Se Mantiene Y La Línea De Fe Desciende Su Fe Está En Ascenso Señores Pero Cuando Subió Espiritual Es Un Bajón Usted Vende Ascenso Ya No Se Le Echa De Ver Las Mimas Características Entonces Descendió A Egipto Porque Era Grande El Hambre Si Muy Grande Podía Ser Pero Para Dios No Hay Nada Imposible Para Dios No Hay Nada Imposible Por Eso Usted Repitió Me Mantendré Pase Lo Que Pase Pero ¿En dónde Se va A Mantener Usted Adorándole A Él En Comunión Con Él No Me Moveré Mantendré Mi Confianza En Dios El Creador De Los Cielos Y De La Tierra El Que Tiene Poder Clávese Eso Si Usted Se Mantiene En La Línea De Dios Usted No Desciende Al Mundo Y Como Descendió ¿Verdad? Andaba Mal Espiritualmente Dice Que El Verso Once Y Aconteció Que Cuando Estaba Para Entrar En Egipto Mire El Proceder De Un Hombre Que Ya No Está En La Línea De Dios Se Vuelve Egoísta Y Mentiroso Así Le Pasa ¿Por qué? Porque Ya No Está Luchando Dios Por Él Sino Que Ahora Es Él Que Intenta Salir A Frote Por Sus Medios Físicos No No Con Espada Ni Con Ejército No Es Con Nuestra Propia Fuerza Que Vamos A Vamos A Mantenernos A Flote En Este Peregrinaje Si Dios Me Está De Por Medio No Somos Nada En Este Mundo Hermanitos La Persona Se Volvió Mentirosa Y Egoísta Vea Usted Aquí Se Denota En El Verso 11 Que Cuando Estaba A Punto De Entrar Como Él Conocía La Cultura De Egipto Se Acercó A su Esposa A Saray Y Le Dijo A su Mujer Es Aquí Conozco Que Eres Mujer De Hermoso Aspecto Aquí No Se Ve Nada Todavía Pero Siga Leyendo Y Cuando Te Vean Los Egipcios Dirán Su Mujer Es Y Me Matarán A Mí Y A Ti Te Reservarán La Vida Ahora Dice El Versículo 13 Pues Di Que Eres Mi Hermana Para Que Me Vaya Bien Por Causa Tuya Y Viva Mi Alma A Causa De Ti Hasta El Verso 13 Dejamos Ahí La Explicación La Mujer De Abraham Era Hermosa Que Diríamos Hoy En Nuestra Época Quien Podríamos Comparar A Sarai Las Mujer Universo No Se Le Comparan A Montones De Viejas Chulonas Que Salen En La Televisión Señando El Cuerpo Esta Mujer Porque Una Mujer Que Teme A Dios Es Hermosa Hermana Es Hermosa Ahí Mami Que Usted Se Vaya Fijar En Una De Asipotas Que Van Viniendo A la Iglesia Y No Hacen Nada Man Ni En La Obra Ni Pueden Lavar Los Trastes En La Casa Y Solo Vienen Acá A Perder El Tiempo Buscando Carne Vanidades Piensan Que Eso Es Si usted Se Fijó En Alguien Del Mundo Porque No Se Fijó En Alguien Que Trabaja En La Obra Muy Dientuda Puede Ser Son Cualidades Que Le Van A Ayudar A En El Futuro Para Tener Una Buena Ayudonia Si Usted Buscó Una Pagana Que Todavía No Se Le Enganchó Va Sacar Su Verdadero Carácter Cuando Ya Esté Pum Casado Ahí No Hay Que Hacer Y Se A Ir Al Mundo Con Ella Por eso Es Que Los Que Están Aquí Abran Los Ojos Antes Abran Los Ojos Antes La Mujer de Abraham Era Hermosa Era Bonita Aquí Andaba Redondeando Por Los 65 Años Pero Ya Ya Hemos Explicado Acerca De La Longevidad De Vida En Esta época 75 A 65 Era Joven Saray Era Joven Joven Atractiva Sin Hijos Una Mujer Sin Hijos Se Mantiene Entera Y El Tipo Viene Sabía Sabía Adentro De Egipto Podían Quitársela ¿Por qué? Porque los Paganos Sin ningún Temor De Dios Son Inmorales Esa es una Dos Sabía Que Que Adentro Adentro De Egipto Había Alguien Que Regía Administraba Había Un Faraón Y Él Sabía Que Los Faraones Siempre Tenían Un Harén Donde Donde Tenían Ellos Muchas Mujeres Bonitas Que Eran Sus Esposas Por eso Es que Él inventó Esto Cuando Se le Acerca Cuando Entra Le dice Di que Eras Mi Hermana Para Que Me Vaya Bien O Sé Que El Tipo Era Egoísta Primero Le dice Di que Eras Mi Hermana Si Usted Lee La Biblia En Verdad Sarai Era Hermana De Abraham Media Hermana Pero Desde Que Le Están Diciendo Di que Eras Mi Hermana Como Diciéndole Mira ¿Cuál Es la Mentira Y Entonces Era La Media Hermana Que Dijera Que No Era Su Esposa Y Era Su Esposa Esa 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 Y Que Dijera Que Era Su Hermana Para Que Egoísta Ahí Viene El Egoísmo Cuando Un Corazón Está Dañado Por El Pecado ¿Dónde Se ve El Egoísmo Ahí Dice Para Que Me Vaya Bien El Tipo Buscaba Salvaguardarse Él Ahí Se ve Otra Característica Que Él Tenía Antes Una Persona Mantenida En La En La Línea De Dios En La Fe Es Valiente Porque Sabe Que Confía En Dios Y Dios Pelea Sus Batallas Una Persona Sin Cristo Es Miedosa El Miedo Lo Invade Aquí Estaba Tratando De Salvaguardar Su Vida Tenía Miedo Para Que Me Vaya Bien Por Causa Tuya Y Viva Mi Alma Por Causa De Ti Por eso Es Que Tienes que Que Es Terrible Si Alguien Está Así Aquí ¿Verdad? Yo Le Diría Hermanito Que Dios Lo Ayude Porque Una Persona Que Sucumbe Ante El Temor Físicamente Está Vivo Físicamente Está Vivo Abre Los Ojos Mueve Las Manos Abre Sus Labios Para Hablar Para Reticular Alguna Expresión Pero Una Persona Llena De Miedo Está Muerta No Camina Ni De Aquí Para Allá Solo Villando A Los Lados Solo Imaginándose Desastres En Contra Le Va Llegar Tenía Miedo Entonces Por eso Es que Le Recomendó Verdad Que Al entrar Mintiera Y Por eso Continúa El Verso 14 Y Dice Y Aconteció Que Cuando Entró Abraham En Egipto Cabal Lo Que Le Había Dicho Los Egipcios Vieron Que La Mujer Era Hermosa En Gran Manera Era Hermosa La Vieron La Miraron Usted Que Hacen Los Hombres Que Estamos Aquí Que Hacen Ustedes Cuando Ven Una Mujer Hermosa Yo Sé Que No Puedo Decir Nada Porque La Pared Suya Está Su Esposa Hay Que Dar César Lo Que Es César Pero Ya Usted Claro No Puede Despedir Hermano Con Una Mirada A la Cuadra La Mujer Que Va Viendo Usted Solo Ve Y Estuvo No Es Como Los Paganos Que El Pagano Así Viejo Si usted Es casado Ya usted Tiene Freno Ahora Si usted Es un Carnal Y todavía Que cuando Las hermanas Bonitas Que entran Aquí Van entrando Por Los dos Portones Porque Porque Aquí Hay Hermanas Bonitas Hermosas Ni se La Creen Toda La Mujer Que Toda Mujer Que Tiene Cristo Y Tiene La Gracia De Dios Es Lo Más Lindo Que Hay Es La Gracia Lo Que Hace Ver A Una Mujer Cristiana De Una Mujer Mundana Una Mujer Cristiana No Necesita Chunches Guilinduches Solamente La Gracia La Hace Ver Linda Ante Todas Las Cosas Entienden Hermano Pero Peínense Yo no estoy Dando luz Verde Que Anden Todas Descuidad Desmelechadas Se Pompió En El Cabello No Peínense Arréglense No se Necesita Estrenar Se Necesita Ser Asiado Era Hermosa Era Bonita La Mujer Que Diríamos Hoy De Una Mujer Bonita Hermosa Que Vaya Caminando Por Metro Centro Y Adelante Va Una Viejita Permisito Hijito Le Echan El Carro Le Echan El Carro Pero Si Una Mujer Hermosa La Bonita Pasa Que Decimos Los Hombres Detiene El Tráfico Pepe Pepe Y Hasta Ella Se pone Y Digamos De esa Manera Sarai Detenía El Tráfico En Su Época Porque Porque Desde que Entró En Egipto Desde que Entró Los Egipcios Vieron Que La Mujer Era O sea Que Los dejó Impresionados Con la Boca Abierta Era Hermosa Pero Eran Inmorales Nosotros Somos Y Miren Que Dijeron Dice La Alabaron Que Habrán Dicho Hermano Sin Palabras La Alabaron Delante De Él Y Fue Llevada Dice Dice La Mujer A Casa De Faraón Le Corrió La Noticia Faraón La Mandó A Traer Y Cuando Estaba Dentro Ella Con Toda Claridad Aceptó Lo Que Abrán Le Propuso Porque Era salvaguardar La vida De Abrán Vas A decirle Que Eres Mi Hermana Para Que Me Vaya Bien A A Ti También Pues Para Que Viva Mi Alma Para Que No Me Maten Y Es El Versículo 16 E Hizo Bien Abraham Por Causa De Ella Y Él Tuvo Ovejas Vacas Asnos Ciervos Criadas Asnos Y Camellos Ese Es Otro Aspecto Más Que Debemos De Aprender Cuando Una Persona Tiene Un Bajón Espiritual Se Vende Al Diablo Se Vende Al Mejor Postor Ya Ya Es El Mismo Ya No Depende De Dios Ahora Anda Buscando Villullas Chivilicas Decimos Nosotros Dólares Euros Te vendes Al Mundo Al Mejor Postor Mira Mira El Tipo Recibió Beneficio La Mentira El Egoísmo A eso Se Añade El Venderse Egipto Le decía Que es Que es Egipto Es Un Tipo Es Una Representación Del Mundo Si El Mundo Te Quiere Comprar Dile No Si El Mundo Te Ofrece Dile No Pero Si Dile Si A Cristo El Diablo Quiere Comprar Voluntades Dile No Abraham Resigió Beneficios Del Mundo Tuvo Riquezas Ovejas Ovejas Vacas Asnos Ciervos Criadas De todo Le dio Las riquezas Que el mundo Te da Son Aparentes Ilusionarias El diablo Cuando te da Algo Te lo cobre El doble Te hace Favores Pero te lo cobre El doble Dios Cuando te da Te da en abundancia Aleluya Alábele Que el vive Y no te lo quita No te lo quita Increíble Verdad Ahí se la dio La mujer Y que es lo que Iba a hacer Faraón Con su mujer Hoy La iba a ser Parte De su harén Y que es lo que Hacía Faraón Con el harén Usted lo sabe Hermano El podía Tomar La obra Que el quería Una mujer De su harén Pero aquí En todos Estos errores Que Abraham Tenía A mí me han Preguntado Pastor ¿Cree que Dios Seguía Amando a Abraham? Sí hermano Aún con todos Estos errores Sí Y se va a denotar El amor de Dios En esta manera Si el hombre Está hecho leña Si el hombre Está mal Dios tiene Que intervenir Porque Dios No dejará Los suyos Que sucumban Él intervendrá Dios no va a permitir Que usted Ahorita Ahorita Que está sucumbando Usted puede capricharse Y decir ¿Qué pues? Yo hago mi horario ¿Qué día? Quiero venir al culto ¿Qué día? ¿Puedo dar lo que día? ¿Puedo leer la Biblia? ¿Qué día? ¿Decir amén O no decir nada? Si eres un legítimo Y no eres un bastardo Si eres legítimo Dios intervendrá Si vas en retroceso En caída A pique ¿Y dónde te has dado cuenta? Porque estás ciego Y crees que lo que andas haciendo Dios lo aprueba Vas en pique Dios intervendrá Dios intervendrá ¿Pero por qué intervendrá, pastor? Porque Dios nos ama El amor de Dios No es para un mes El amor de Dios No es para seis meses El amor de Dios No es para un año El amor de Dios Es sempiterno Para siempre Eterno Dice el verso 17 Mas Jehová Quizás a tomarla Ahí va hermano Ya había pensado tomarla Porque era hermosa Él iba a tener una maceta Nada más de adorno Ahí hermano Él iba a aprovechar Dice Mas Jehová Y rió a Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa de Sarai Mujer Y Abraham ¿Quién permitió Había el tipo Y el tipo hermano Siendo pagano Que lo que Aconteció en su casa No era cualquier cosa No era cualquier cosa Y él entendió ¿Por qué entendió? Dios le abrió el entendimiento Y rápido Entendió Y dice el verso Número 18 Entonces Faraón Llamó a Abraham Y le dijo ¿Qué es esto Que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste Que era tu mujer? Eso es terrible Un pagano Censurando A un cristiano Ay Que tremendo Cuando uno va de pique Y de repente Te ven por el laguito Con una pagana Que viene aquí Y allá Y como ¿Quién no conoce A los cristianos De la palabra Que cambia? Es que allá Andan muchos Haciendo ejercicio En el lago O allá en San Salvador Hay quienes Se van a esconder Donde quieran Allá detrás De un palito De almendra Y de repente Se acerca un pagano Bueno y usted Que no es El esposo Del marido De la deaconisa Bueno y usted Es hijo del diablo Es cristiano El pagano Censurando Al conocedor De la Biblia Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe no tiene ningún cambio. Dicen que usted es supervisor de la iglesia, es la palabra que cambia, ¿verdad? ¿Y usted por qué solo pasa encerrado en esa casa? Los paganos se fijan. Los paganos se fijan. ¿Por qué solo encerrado ahí pasa? Desde que usted viene, los paganos controlan, hasta tienen relojes, cronómetros. Entró a las ocho, salió a las diez de la noche y viene sacudiéndose el hermano. Y sale, porque hay paganas y una mujer pagana lo confronta. Yo por eso, dice la pagana, no soy cristiana, para no ser como ese o esa. Cuando hay bajones espirituales, somos como la sal insípida. Cristo mismo dijo estas palabras. Que la sal cuando pierde su sabor, insípida, es hollada, la palabra hollar es pisotear. Los hombres la pisotean. Nuestro testimonio implica mucho. Cuando no das testimonio y te vale un comino y desciendes a Egipto. Que duro es cuando los paganos te confrontan. Una mujer pagana, le dice a la hermana, ¿y usted por qué usa eso? Que no es cristiana. ¿Ah? Si yo por eso es que no voy a esa iglesia. Porque ahí van un montón de hipócritas. Un pagano. Y usted dice, ah, ah, sí, sí, pero, jeje, 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 se trata de esquivar. Ya somos como la sal insípida. Que por nuestro mal testimonio, los paganos, los hombres, nos pisotean. Pisotean a Cristo. Él se mantiene íntegro. Quien perdemos somos nosotros. Un pagano, un faraón pagano lo confrontó. ¿Por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué no? Me declaraste que era tu mujer. Mejor él decía, ¿verdad? Y no el cristiano. ¿Por qué me dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Mentiroso. ¿Cómo diríamos nosotros en esta época? Desgraciado. Tú no eres nada. Pero eso se da cuando descendemos a Egipto y hemos perdido nuestra comunión. Se nos ha olvidado que somos peregrinos y que siempre tenemos que agarrarnos de aquel que es poderoso para sostenernos. Dice el verso 20 Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En lugar de servirle bendición a Faraón de mal hervió. Esa es la caída de Abraham. Dios tuvo que intervenir con esa plaga para hacerle recapacitar o hacerle ver a Faraón que estaba mal el tomar la mujer casada. Si él lo entendía le iba a ir más mal a Faraón. Le iba a ir más mal a Faraón pero le entendió rápido. ¿Cómo puede ser que los paganos entiendan y no nosotros que somos conocedores de la palabra? Levánteme una de sus manos diga conmigo esta noche ni levanta la mano Algunos sé que no la levantan porque están enojados malos solteros que andan con novia Las visitas se hacen una vez papá no todos los días y máximo si eres cristiano y no tienes que llegar cuando la mujer esté sola tienen que estar sus padres ahí ¿Por qué quieres tener novia? ¿Para tocar? ¿Para violar? ¿O para tener esposa? ¿Planificar el casarte? Si has descendido a Egipto y has cometido errores porque no mantienes tu fe en el Señor o se te olvidó que eras peregrino y ya no pusiste saltar yo te tengo una buena noticia Si tú juzgas a Abraham y dices si Dios hubiese matado a Abraham le hubiera mandado al infierno ¿Pero por qué no lo hizo? Porque con lo suyo Dios interviene Y si tú lo dices de Abraham así ¿Por qué no lo ha hecho con nosotros? Que a muchos en el rostro se les echa de ver que solo en dólares andan pesando Así se les hace el signo del dólar ¿Por qué no te mata a ti? ¿Por qué no me mata a mí? Porque todos estamos propensos a esto Y muchos ya están en eso hermano Estás caído Ya no tienes discernimiento de nada Y la gente pagana te dice mire esa niña no es cristiana ¿Y quién es líder usted de la iglesia de la palabra que cambia? Que no tiene cabeza que no tiene sesos Los paganos Ah, sí Sí Pero yo la voy a hacer cristiana Ahí va a haber el grande lío en que se andan buscando ustedes Cuando esa niña se case con ustedes y solo pase prendida la televisión viendo novelas Y cuando ya tenga para el primer hijo y no quiera venir a la iglesia sino que sus salidas son por otro lado Entonces no culpe a nadie Cúlpese usted porque no supo agarrarse de la mano del Señor Pero la buena noticia es esta Si usted ha caído en descenso al mundo Dios está aquí hoy para levantarle Él ha enviado su palabra hoy y como dice la Biblia envió su palabra y lo sanó Dios nos da palabra hoy aquí porque quiere sanar nuestro corazón Pero si usted le abre su corazón a él Pero si usted dice no quiero nada con Dios Entonces usted está mal Es un bastardo ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Pornografía? Diviertes Con eso te ha comprado y por eso es que no puedes permanecer en la línea no puedes volverte a Dios Yo te motivo para que hoy busques el amor eterno el amor eterno de Dios y nos agarremos de su mano Ya no aparentemos lo que presentamos como fachada en el exterior Ya no Ya no Hoy volvámonos a Dios con todo el alma con todo el corazón y los que estamos firmes que no se nos olvide que si estamos a flote en esta barquilla donde estamos parados es Dios quien la tiene a flote y no nosotros Busque el reconcilio con Dios Busque la conversión Y verá usted que Dios es un Dios que nos beneficia que desea lo mejor para nosotros Pero el diablo dice la Biblia que ha venido para matar hurtar y destruir Vamos a cerrar nuestros ojos ministerios asociados la palabra que cambia internacional presentó la poderosa palabra de salvación código presentó Comenamiento Número de savings Gracias.